Vamos a hacer el análisis de una jornada caliente en materia política en la provincia por todo lo que se juzgaba muchas personas, o muchos políticos. Claro, y Carlos Hernández bien lo sabe que hasta altas horas de la noche ha estado escribiendo la columna, terminando el programa del séptimo día porque no se podían despedir, porque los números no terminaban, ¿no? No se cerraba nunca. No se cerraba nunca. Lo decíamos en Ibu y nos hemos curado en salud. Absolutamente. Carlos Hernández, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias. Valía la pena esperar hasta el final porque había que definir quién era el ganador de la interna justicialista. ¿Se dio lo que se esperaba o no? Sí, fíjate que los comentarios que nosotros veníamos haciendo, incluso apoyados a las encuestas, se veía muchísima paridad entre Anabel Fernández Agasti, incluso una de las encuestas que difundimos, la de Analogías, le daba una ventaja sobre Alejandro Bermejo. Por otro lado también había otra que indicaba, por ahora tengo a Bermejo encima de Agasti, pero con la duda de lo que puede resultar en Guaymallén, donde Alejandro Abraham fue crucial para darle los votos que necesitaba, lo mismo que Omar Parisi, por ejemplo, en Luján, y Guillermo Astus en las internas respectivas, para darle el soporte a Anabel Fernández Agasti, que va a ser candidata a gobernadora. El gran triunfador de la jornada es Rodolfo Suárez, sin duda, porque tiene un punto de partida realmente muy interesante, le sacó varios cuerpos de ventaja a Omar Demarqui, y además una ventaja apreciable al justicialismo, a Anabel Fernández Agasti. Así que de cara a septiembre el oficialismo creo que va con un espaldarazo muy fuerte, porque estos votos también están indicando una conformidad con la gestión de Alfredo Cornejo. Yo te pregunto y vos nos respondés si puede ser correcto o no. ¿El gobierno local despegándose de Macri y Anabel Fernández Agasti pegándose a Cristina? Exactamente. ¿Ahí puede venir? Yo creo que va a venir por ese lado. Una vez más, creo que Rodolfo Suárez va a tener que hablar de su propia gestión, pero además indicar que es la continuidad de la gestión de Alfredo Cornejo. Olvidarse de Macri. Olvidarse de Macri, o en todo caso hasta criticarlo cuando sea necesario. Pero creo que es una elección local y la van a tratar de provincializar desde el oficialismo, porque es lo que más le conviene. Habiendo una aceptación y ya que la gente ha logrado separar lo que es la gestión local, provincial, frente al mal humor social por la situación socioeconómica nacional del país. Mientras que Anabel Fernández Agasti, bueno, tendría que apelar a todo el corazón peronista, al cambio, a ir por más, y por supuesto también pegar a Cristina, de quien no se puede desprender de ninguna manera ya hasta esta altura, por supuesto. Lo marcó desde un principio. Lo marcó desde un principio, la buena y la mala siempre con Cristina. Exactamente, sí. Si se puede ver o si se puede llegar a analizar, ¿cómo quedan los perdedores? ¿Cómo quedan los que no ganaron? ¿Acompañan o por ahí puede haber una época, algo de duda? Bueno, tendrán que acompañarnos, lo harán con toda la felicidad del mundo, pero también se juegan sus partidos porque van sus candidatos a la legislativa. Es decir, los que han perdido pero han logrado minoría, también se juegan en las próximas elecciones. Las categorías ya sea para la legislatura provincial o los consejos del librante. Entonces tienen que acompañar. Pero además, más allá de lo que indiquen los dirigentes políticos, está el voto ciudadano que hará lo que se le plazca. Exactamente. Y veremos porque ahora empiezan también a jugar. ¿Qué pasa? Aquellos que votaron a Bermejo no votaron a Zagasti. ¿Para dónde irán esos votos? ¿Irá para Rodolfo Suárez? ¿Irán para Zagasti? ¿Irán para Ramón de Protectora? Donde Ramón también dice que espera recibir esos votos. Bueno, hay como muchas... Hay incertidumbres. Los votos son de la gente. A ver cómo van a actuar exactamente los electores. Todo va a depender de cómo se desarrollen las campañas en cuanto a la claridad de los mensajes, los posicionamientos de cada uno. Va a obedecer también a cómo esté la situación de la provincia y de los aconteceres nacionales. Allí va a haber una dependencia realmente muy fuerte, digamos, de cómo va la marcha de la economía, por ejemplo, si estamos en un marco de estabilidad o no. Todo eso va a incidir en el voto, sin duda, por más que será un voto provincial. Y por otro lado, habrá que ver también si se dan los debates profundos que necesita la provincia de Mendoza. En estos cara a cara de los frentes, a ver qué proponen para la nación, para la provincia específicamente, para decirlo correctamente, estos candidatos. Rodolfo Suárez, que ha sacado casi el 30%. Anabel Fernández Agasti, 18,35. José Luis Ramón, 7,27. Él festejaba esta cantidad de votos, está en carrera, pero hace dos años había obtenido, aunque era legislativa, 18%. Ha bajado casi 10 puntos. Sí, muy claro allí, ¿no? Noelia Barbeito, magro resultado, 3,65. En algún momento fue la tercera fuerza muy consolidada. Así que un desafío para la izquierda, que es necesaria la izquierda. Pero creo que tienen que afinar un poquito cómo ensamblan con el ciudadano que los tiene que votar. Acá están los perdedores, quedan afuera. Adolfo Dormejo, Omar Demarque. Alejandro. Alejandro Dormejo, Adolfo es el hermano. Sí, ahí está, vamos a cambiar después la plaquita. Exacto. Alejandro es el candidato gobernador, que bueno, quedó fuera de carrera. Lo mismo que Omar Demarque, Emanuel Casas, Adolfo Inochenti, Dante González, nada. Y Marcia Marguerite, realmente muy poquito. Otra izquierda, 0,45. Quedaron fuera. Por partido, Cambia Mendoza en consecuencia, 43% prácticamente. Mientras que elegí Mendoza, casi obtiene 36%. Hay una ley de ventaja importante, pero no es abismal. No es abismal, exacto. El resultado está todavía abierto. Insisto, clara ventaja para Cambia Mendoza. Protectora, 7,27%. Y bueno, esperando a ver qué pasa con el voto de aquel que quedó fuera de carrera. Allí tiene una esperanza cifrada. Son cuatro candidatos que van a luchar por la gobernación. Son los cuatro que quedan en carrera para ser gobernador de la provincia de Mendoza. Gobernador, gobernadora. Y aquí los candidatos a intendente. Es decir, Cambia Mendoza, el oficialismo, obtuvo 12 comunas. Es Marcelino Iglesias, acá están los votos puros de Marcelino Iglesias. A lo cual hay que sumarle también los votos de algún otro radical que también se ha presentado. ¿No es cierto? Pero el solito, 35,56%. Tadeo García Salazar, el mismo análisis, pero 38,41%. Gustavo Soto, 43,36%. Walter Marcolini, 32,50%. En las heras, Daniel Orozco, 34,57%. Le ha sacado 7,8 puntos a Guillermo Astus en las heras. Sebastián Bragañolo, 36,5%. Es el que le gana a Martín Kessner. El candidato de Omar Demarchi. Exactamente. En Rivadavia, Miguel Ronco, casi 33%. Va por la reelección. En San Carlos, Rolando Escanio, casi 37%. Bueno, están viendo Ulpiano Suárez con muy buena elección, 40,36%. Héctor Ruiz, 51,6% en Junín, de donde es Mario Bet. Santa Rosa, Norma Trigo, otra vez va por la reelección. Entonces, 35,13%. Diego Guzmán, 44,64% en La Paz. Se viene muy peleado en los municipios pensando en el 29 de septiembre, Carlos, ¿no? Exacto. Me refiero a lo que va a ser tanto PJ como Cambiemos. Nadie tiene del todo asegurado. Bueno, salvo algunos departamentos específicamente. Aquí, salvo la ropa, podríamos decir, el vermejismo con Matías Estebanato, con 35%, prácticamente, en Malargue. José Barro, 33,93%. Aquí lo notorio, es peronista. Sí. Lo notorio es que le gana, muy reñida la elección, a Celso Jaque. Ah, claro. Que quería volver a ser intendente de su comuna. Que iba con Anabel Sagasti. Exactamente. Pero bueno, quedó en carrera José Barro con 33,93%. Ya habían ganado los peronistas en La Valle, en San Martín, en San Rafael y en Tunuya. Fueron las pasos anticipadas de cuatro municipios. Exactamente. Y ahora veremos cómo la gente va a empezar a pensar el próximo voto, ¿no? Sobre todo aquellos que votaron a quienes hoy no pasaron para las generales. Exactamente. Se verá. Veremos, veremos los debates. Seguiremos nosotros con nuestros ciclos de confrontación, invitando a todos los candidatos que expongan los suyos y habrá un momento, una instancia justamente de mano a mano para ver si sacamos algunas ideas claras, ¿eh? Todo lo que esperamos los mendocinos es que se levante la puntería. Muy buen análisis. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Carlitos. Gracias. Hasta luego, Gisela, Sergio. Descanse hoy. Descanse. A qué hora.